Y esta es una información de última hora prácticamente, el ex estratega de campaña de Donald Trump, Steve Bannon, renunció a su puesto como presidente ejecutivo de Breitbart News. Su salida de la compañía se produce en medio de la controversia por las declaraciones que se le atribuyen en un nuevo libro en el que cuestiona la actitud mental del presidente Trump y menosprecia a su hijo mayor, Donald Trump. Gracias por ver el video.